¿Qué es la Misionera de la Paz? ¿Qué es la Misionera de la Paz? Estamos abiertos desde el 1 de julio de 1999, tenemos 12 años trabajando y para nosotros como religiosas, como franciscanas, siempre es muy importante recibir a los pacientes teniendo en cuenta su dignidad. El servicio que le vamos a dar y son bienvenidos todos, no importa su credo religioso o su estrato social. El arte cura ya es algo que ya se ha ido trabajando, la danza, el teatro, como una alternativa para curar o para acompañar a personas con diferentes problemas mentales o problemas de la vida diaria. La terapia musical, existe eso y ahora el Instituto de Cultura está abriendo porque también es una expresión artística. Lo que ellos, las personas del hospital de salud, ahora sí que también están expresando algo. Y la necesidad que tienen que los escuchen, la necesidad de plasmar en una imagen lo que están pasando en su interior. Pues sí, es que debemos de ver al enfermo de una manera integral y parte de su, digamos para su inserción en la reinserción en su medio ambiente, en su sociedad, en su familia. Necesitamos inculcarle todas sus habilidades, buscarles y donde se sientan cómodos. Eso también nos ayuda a que se tranquilicen. Pues sí, es un trabajo que se ha hecho a partir del año 2000. Hemos estado dándole duro al taller, al atelier de pintura, precisamente para manejar este eslogan que tenemos nosotros de terapia del arte, arte como terapia. Y aquí tenemos una muestra, un fruto de lo que próximamente van a ver en la exposición, miradas al interior. Bueno, somos una congregación que trabaja a través de donativos, a través del apoyo que nos da la sociedad para la construcción de nuestras obras. Y tenemos diferentes grupos, diferentes personas que nos apoyan, lo cual nosotros seguimos trabajando día con día para que la sociedad se entere de que existe el San Ignacio de Loyola, de que hay pacientes que necesitan este tipo de tratamiento y que por ser tan caro no pueden tener ellos la solvencia económica y por eso es donde nosotros trabajamos para conseguir más bienhechores, para conseguir ese apoyo que necesitamos para que el hospital continúe dando este servicio.